Doña Javiera Carrera Gritaba José Miguel A la re, falosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Doña Javiera Carrera Su patria libre quería Doña Javiera Carrera Su patria libre quería La independencia de Chile La soñaba noche y día La independencia de Chile La soñaba noche y día A la re, falosa niña Gritaba José Miguel A la re, falosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Cuando flamen el viento Orgullosa la bandera Cuando flamen el viento Orgullosa la bandera En su pliegue se refleja Su rostro Doña Javiera En su pliegue se refleja Su rostro Doña Javiera A la re, falosa niña Gritaba José Miguel A la re, falosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria